Nunca hagas esto en el aeropuerto. Y empezamos con un error que cometen muchos. Nunca metas tus pilas recargables en la maleta documentada. Te harán sacar las pilas y no subirán tu maleta hasta que la saques. Nunca te duermas por más cansado que estés. Y si lo haces, trata de poner una alarma a la hora que te toca abordar y cuida mucho tus pertenencias. Nunca te confíes de la puerta que te dieron al hacer check-in. Siempre revisa las pantallas y confirma tu puerta de abordaje. A veces llegan a cambiarlas de último momento. Sígueme para más tips de viaje.